Estos son los momentos en que pescadores y autoridades ambientales intentan salvarle la vida a este manatí bebé luego de presentar una falla respiratoria. El mamífero, según Ida Misacero, asesora de asuntos ambientales, permaneció encallado varias horas en una playa de la Ciénaga de San Silvestre. Encontraron a este animal bebé de más o menos unas 80 libras. Se encontraba sobre una playa que va entrando en cercanía del caño San Silvestre. Cuando ellos retornan a su actividad, lo observan ahí y lo traen hacia la orilla de la Ciénaga. Estuvimos en este sitio, pero cuando hacíamos tránsito por el lugar, él presentó una deficiencia respiratoria. Él estaba respirando dos veces por minuto, es decir, cada 30 segundos lo hacía, salía a buscar el oxígeno. Pero definitivamente, pues al parecer las condiciones en las que él estuvo, la intemperia, el sol, sin su mamá, tal vez sin alimento muchas horas, no se sabe cuántos días pudo haber estado sin su madre, ha ocasionado pues que él falleciera. La sequía del cuerpo de agua es la hipótesis más fuerte que tienen los expertos sobre la muerte del animal. Una alerta, es un SOS, un llamado profundo a las autoridades, a las comunidades, porque este no es un problema solamente de la autoridad ambiental, de esa ajena, quien se le responsabiliza porque la Ciénaga en ese momento presenta un bajo nivel de agua. Es decir, donde estábamos, donde se halló el animal, había más de unos 30, 40 centímetros de agua. En las próximas horas, autoridades y comunidad en general de la zona realizarán una mesa de diálogo para elaborar un plan de contingencia y salvar a esta especie por el hambre y la fuerte sequía. En lo que va a corrido del año, dos manatí han muerto en el mismo lugar.